El diario El Tribuno, ¿cómo están? Seguidores y seguidoras de Instagram, estamos acá desde el aeropuerto de Salta esperando a Marcos Ginocchio, el gran ganador de Gran Hermano. Viene a Salta, ya llegó, según lo que se puede ver acá en el monitor, el avión que lo trasladaba tuvo una pequeña demora, pero al parecer ya aterrizó y está en suelo salteño. Muchos no tenían muchas esperanzas, ¿no?, de poder tenerlo por un buen tiempo acá en Salta, pero sin embargo Marcos dijo, o sea, en muchas entrevistas que moría por volver, por estar con su familia, con sus amigos, en la comodidad de su casa. Y nos vinimos hasta acá para ver cómo lo está recibiendo la gente, cientos de fanáticos y fanáticas de todas las edades, la verdad que no hay edad para admirarlo a Marcos, vemos gente grande, adultos mayores y niños también que están con sus carteles, y también con regalos, hay gente que le trajo regalos, carteles, hay chicas que están con vinchas, globos. Una tarde muy colorida aquí en el aeropuerto Martín Miguel de Güemes, más allá de que el cielo está gris, está nublado, y también un poco se demoró la llegada por cuestiones climáticas. Es hermoso poder estar acá presentes para recibirlo a Marcos, ¿sí? La gente se pone loca porque sí, porque ya Marcos está acá hace rato y hace un buen tiempo que... ¡Gracias! Nos recorremos también el recorrido que va a hacer Marcos. Bueno, Marcos va a aterrizar, bueno, va a llegar, va a saludar a la gente que está acá, que lo recibió en el aeropuerto, pero después se va a trasladar en un automóvil porque va a ser una caravana para poder saludar, ¿no? a la mayor cantidad de salteños que pueda. Repasamos un poco el recorrido. Va a hacer primero lo que es Avenida Paraguay, después va a conectar con la calle Buenos Aires, siguiendo por la calle España, por la catedral, pasando por la barcarce. Y también por la Avenida Belgrano, Avenida Bicentenario, desembocando también al Alto Nova Shopping, en donde allí va a saludar a todos los salteños y también a hacer una conferencia de prensa que ahí también vamos a hacer la cobertura, ¿no? ¡Gracias! 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 Bueno, también recordemos que Marcos está viniendo en un vuelo comercial, por lo que también viene con otros pasajeros y hay que esperar, ¿no? El desembarco de otros pasajeros también que vinieron junto a este vuelo de Aerolíneas Argentinas. Haciendo esta cobertura, entonces, mostrándote la cantidad de fanáticos, de fanáticas que se acercaron hasta el aeropuerto Martín Miguel de Güemes, en donde están esperando la llegada del salteño ganador de Gran Hermano, hablando de Marcos Ginocchio. Haciendo noticia, alcanzando altos puntos de rating en estas semanas, en las que se consagró ganador, haciendo la respectiva también rueda de medios que hizo allá en Buenos Aires, presenciando programas en Telefe, presenciando programas en otros canales y también en diversas plataformas. Todo un operativo también para mantener la calma y para mantener la tranquilidad de todos los fanáticos, porque todos quieren una foto de él, una foto con él. Y ya Marcos va a ser el último pasajero que va a salir, va a ser el último en pasar por acá, así que también vamos a tener que hacer el recibimiento de cada uno de los pasajeros que vinieron en el mismo vuelo que... Bueno, la gente... ha llegado acá con flores, con carteles, con vinchas, con obsequios. Justo acá, al lado nuestro, tenemos una amiga que está con un regalo. Amiga, ¿qué le regalaste a Marcos? ¿Qué tenés ahí? A él le gustaba mucho en la casa tomar té, entonces nos juntamos con la comunidad Marcos y le compramos un tarrito y té premium para que disfruten su casa. Buenísimo, tremendo. ¿Cómo es? O sea, ¿tenía algún té en particular que le gustaba tomar? Eh, no, pero le hicimos variados, varios sabores, así que esperamos que le guste. Eh, sí. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cómo es tu nombre? Francisco. Francisco. ¿Por qué sos fan de Marcos? Porque es un capo. ¿Veías gran hermano? ¿Qué? ¿Veías gran hermano por él? Sí. ¿Veías también con tu familia? Sí. ¿Vos creés que le te vas a poder sacar una foto ahora? Sí. ¿Qué querés? ¿Qué querés? ¿Una foto? ¿Querés hablar con él? Eh, una foto. Gracias, Francisco. Bien, bueno. No hay edad, entonces, para la admiración que le tienen a Marcos Inocchio. Hay desde chicos pequeños hasta gente adulta, mayor, que se acercó al lugar. Y es increíble la convocatoria que también realizó la familia de Marcos, también informando en las redes sociales. Y es increíble la convocatoria que también realizó la familia de Marcos Inocchio. Marcos llega acompañado, además de su familia, también llega acompañado por un periodista, que se trata de Diego Poggi, que va a venir y que también van a hacer, ¿no?, como una crónica de lo que fue la llegada de Marcos y cómo es su bienvenida aquí en su ciudad natal, que es Salta Capital. Comienzan a prenderse los teléfonos, gente que está desde las dos y media. Y así todos esperan, ansiosos, poder tener una foto de Marcos, un video, un autógrafo. También recordemos que Marcos viene con su perrita, con Morita, que fue la que adoptó dentro de la casa y que pudo obtener la adopción. Así que los fanáticos esperan a Marcos, pero también a esta perrita que también se hizo muy famosa por su lindura, por el amor también que Marcos le dio durante los meses en la casa. Miren, operativo entonces la familia, las familias salteñas, los fanáticos, jóvenes, grandes, niños, con globos, con banderas, con regalos. Muchas comunidades, club de fans que se armaron por amor a Marcos y admiración. Hace rato hablábamos con una amiga que decía que, bueno, que son parte de la comunidad Marbus. ¿Por qué? Porque, bueno, también sabemos que Marcos era muy amigo, se hizo muy amigo y consolidó una amistad muy fuerte con uno de los integrantes de la casa, como fue Agustín. Y la gente esperando, ¿no? Ansiosa, pero también contenta porque sabe que Marcos está acá, sabe que Marcos ya en minutos nada más va a hacer su paso por esta pasarela, ¿no? Que el personal aeroportuario se encargó de callar para que ingresen acá, para que ingresen la familia. Marcos, su papá, también junto a quizás otros seres queridos, pero vienen para acá y nosotros estamos acá en vivo esperando la llegada de él. Marcos, su papá, también junto a quizás otros seres queridos, pero vienen para acá. Marcos, su papá, también junto a quizás otros seres queridos, pero vienen para acá y nosotros estamos acá en vivo esperando la llegada de él. Mucho entusiasmo, mucha felicidad, mucha ansiedad por verlo amargo salir de la puerta de arribos nacionales. Ya está acá, solamente que por una cuestión de organización va a ser el último en salir, mientras van saliendo los demás pasajeros. Esto va a ser una locura, sabe, se está viviendo ya hace una hora exactamente toda la algarabía de las fanáticas, de los fanáticos que ya están con los celulares ahí prendidos para poder ver al salteño ganador de Gran Hermano. Estamos hablando con muchos fanáticos, gente chica, gente grande, vamos a ver si podemos acá recoger el testimonio de una amiga. Amiga, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo es tu nombre? Carmen. Carmen, ¿sos fanática de Marcos? Por supuesto. ¿Lo viste todo el programa? Todo. ¿Y qué es lo que más te gustó de él? Bueno, su humildad y es hermoso, me encantó. ¿Tenés también otros familiares o solamente fue iniciativa tuya ver el programa? No, con la familia, todas las familias lo vimos. Y ahora estás acá en primera fila, ¿qué vas a hacer? ¿Le vas a pedir una foto? Me gustaría sacarme una foto, pero no, que me dé la mano está bien para mí, excelente persona. Muchas gracias. Ahí, bueno. Ahí, bueno. Ahí está. Bueno. Vamos entonces viviendo los últimos minutos Aquí antes de lo que va a ser la llegada de Marcos Aquí Al aeropuerto ¡Gracias! Bueno, un ambiente divertido también se vive acá Sabemos que falta todavía un poco para que llegue Marcos y pase por acá Pero los fanáticos le hacen un recibimiento a todos los pasajeros que bajan y pasan por acá Saludan, gritan también Y bueno, los reciben como si fuesen famosos a los pasajeros Así se vive entonces la llegada de Marcos al aeropuerto Martín Miguel de Güemes Y a Tierra Salte No queda nada ya, estamos acá ¡Expectantes! ¡Expectantes! Bien, ya no queda nada Ya no queda nada La gente empieza a preparar sus teléfonos Todos quieren una foto con Marcos, un autógrafo Mientras que las familias y los pasajeros Del mismo avión donde viajaba Marcos Va saliendo y va despejando el lugar Para ya retirarse del aeropuerto Marcos han decidido por una cuestión de organización Que sea el último en salir de los pasajeros Así la gente quizá puede quedarse A disfrutarlo más Y bueno, poder tomarse una foto O algún autógrafo O simplemente decirle a él También vemos acá como decía nuestra amiga Que ella con tal de tocarle la mano Ya está suficiente Y bueno, y así muchas personas también Que tienen mucha admiración Mucha devoción Por este joven de 22 años Salteño De acá de nuestras tierras Que viajó Que hizo su casting para Gran Hermano Y sus valores Sus cualidades como persona Hicieron que llegue a la final Y se consagre como gran ganador Y en este vuelo nacional De Buenos Aires Están llegando personas No solamente de Argentina Sino también de otros puntos del mundo Estamos escuchando distintos idiomas Franceses Portugueses Y así es como la familia va llegando También teniendo en cuenta De que Marcos llega En esta semana En donde En donde Semana Santa Entonces muchos Vienen a turistear A hacer turismo religioso A recorrer Los puntos y atractivos turísticos De la provincia Entonces son Entonces así poco a poco Van llegando Los cientos de turistas Podríamos considerarlos Aquellos que vienen A pasar estos días Acá en Salta Teniendo en cuenta El fin de semana Extra largo que hay A partir del jueves ¡Fax Phil! ¡Fax Phil! ¡Fax Phil! ¡Ahhh! ¡Fax Phil! ¡Fax Phil! Ah, está el nero, también un chile y todo el mundo le quieren poner. Sí, si se conecta, me dice, está libre. Anda bien, un Wi-Fi, sí, Wi-Fi. Mira, anda bien. Sí, mira, lo actualizo y se actualiza rápido. Bueno, poco a poco, mientras vamos acá solucionando los problemas ahí de acá de conexión, vamos a seguir mostrándote los últimos minutos. Volvemos, volvemos a la transmisión. Seguimos esperando entonces a Mar. No, 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 no. Imagínense la cantidad de pasajeros que salen, que quizás no son de este país, que quizás no siguieron ni vieron, gran hermano, no entienden por qué la convocatoria de las personas, ¿no? Y se preguntan y miran y preguntan, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué hay tanta gente acá? Bueno, algunos se encargan de explicarles, ¿no? que estamos esperando a Marcos, Marcos, el gran ganador del gran hermano. Y estos pasajeros también que tuvieron el privilegio de viajar con él también. Ay, está bien el lácteo. La gente que está viajando. Bien, mucha gente acá entonces contenta porque son personas que viajaron con Marcos, que quizás pudieron sacarse alguna foto y demás. Ahí está. Amiga, ¿vos lo viste a Marcos? Sí. ¿Qué tal es? Ah, es un amor. ¿Hagaste fotos? Sí. ¿Vos también? Foto, video, todo. Todo, mirá, la gente privilegiada. O sea, que se tomó el avión con Marcos y ahí foto, video. La gente preguntando si Marcos es bueno, si es predispuesto para sacarse alguna foto o no. Y bueno, al parecer todos están diciendo que sí, que Marcos es un amor, que pudieron sacarse fotos y videos. Así que qué buena suerte los que viajaron junto a él, ¿no? Gracias, Marcos. Disculpa, disculpa, disculpa. Mira, acá están también más chicas, jovencitas, que parece que se sacaron fotos con él, videos. No crecen que otro hombre fallero como él, justamente no. Ahí va. Disculpa, de culpa. Disculpa, si no hay nada. Un segundito. Ahí está, Marcos. Bueno, la gente se va rápido, despeja rápido el lugar. La gente quiere verlo ya a Marcos. Recordemos también que peligraba la llegada de Marcos, porque hoy a la mañana algunos canales de televisión mostraban, ¿no? Cómo hubo toda una odisea para encontrar el documento de Marcos. Pero finalmente pudo viajar, ¿sí? Lo de esta mañana, entonces, fue un susto, porque Marcos finalmente pudo viajar, estuvo buscando su DNI, que lo encontró. Y ahí, bueno, van despejando, entonces, lo que va a ser esta bienvenida a Marcos acá en el aeropuerto. Así empieza a despejar la gente, porque ya está por llegar, ya está por aparecer muchos, muchos pasajeros de este vuelo de Buenos Aires-Alta. Pero ya no falta nada, gente, falta muy poco. Estamos a minutos de que esto se convierta en una fiesta. Si no cantamos, no sale, ole, 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 Marcos. Bien, mientras que por un momento y por un lado se ve... Mucha alegría, también hay un poco de molestia a la gente, ¿no? Que quizás ha llegado temprano y empiezan a adelantarse y demás. Así que un poco de molestia, pero de todas maneras igual la gente espera... Espera a Marcos. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy bien, mucha expectativa, mucha ansiedad, está a punto de pasar por acá Marcos, abrieron más las puertas para que sea más espacioso, para que sea más cómodo, mucha gente que se acercó y así es como están esperando entonces al gran ganador de Gran Hermano aquí, a punto de llegar y pasar acá por esta pasarela donde lo esperan cientos y cientos de fanáticos de Gran Hermano y también de él, por supuesto. Hola hija, cuidado, cualquier cosa te va. Bueno, los gritos anuncian entonces la vea de Marcos, ahí con un amplio operativo de seguridad están... están... están mostrando la verdad... ¡Eso tiene! ¡Eso es la espera! ¡Eso es la esperanza! ¡Eso tiene! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! Así que hoy vamos a todos entonces, un operativo, un operativo para saludarlos. Mucho de la gente, queriendo un saludo de ellos, pero bueno. Bien, así hacía su llegada. La verdad que desesperación total, no se puede creer la convocatoria y todo el movimiento que estuvo cinco veces en la casa de Eran Hermano. Y que así es como lo reciben los salterinos. ¡Vivo! 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 ¡Posужrense adelante, por favor! ¡Porta! ¡Marco! 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 Un saludo para Henry Saldón. ¡Márcate! 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 dele de hacernos ¡Váez délicate!, dele themen ¡Dale campeón! un hijo podio es sacarte una foto con marcos ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Primazo! ¡Primo! ¡Primo! ¡Primo, primo, primo! ¡Primo, primo, primo! Bien, vamos a continuar con la caravana, vamos a ver si podemos hablar un poco con las personas, pero vamos a continuar con la caravana, recordemos que se hace un recibimiento muy grande a este salteño, que por solo ganar, gran hermano, miren toda la cantidad de fanáticos y de gente que ha venido aquí al aeropuerto Martín Miguel Gómez. Miren cómo lo siguen, lo acompañan, está ahí el camión cisterna, el camión de bomberos que seguramente lo va a trasladar a Marcos. Vamos a irnos ahora al automóvil para hacer el seguimiento de la caravana para Marcos.